Bueno, aquí tenemos el nuevo iPhone, el iPhone 13 Pro Max, vamos a abrir, ya acaba de llegar. Bueno, vamos a abrirlo, a ver si no se tiene esta tirita aquí arriba, aquí abajo, he pedido el color dorado de un caballo. Ahí está, muy bonito. Solo el cable es lo que trae. Y toda la documentación. Oh, es guapo. Bueno, por ahí le he comprado un 4Spegan por ahora. Después iré a Apple a ver cuál va mejor de los que existen ahora porque hay nuevos colores y eso. Por ahora he querido ir por algo un poco más normal, que cumpla con lo mínimo. Así que nada, hasta hoy por aquí con un iPhone Gold 13 Pro Max de 1 TB de espacio. ¿Cuál es una noche más pequeña? Bueno, estaría pasando de un iPhone 11, un Pro Max igual. Así que nada, a ver cómo va con el nuevo iPhone. No, 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 no. ¡Gracias!